El partido de la decimoctava jornada de la tercera andaluza que enfrentará al club deportivo Estepona y al club deportivo Cortes se presenta a priori favorable para el conjunto de Alfonso Caravaca que ya había ganado cómodamente en la primera vuelta en el campo de su rival. El Cortes actualmente está en mitad de la tabla. Al jugar en casa todo está a favor del Estepona, actual líder del grupo tercero, pero como suele decirse la confianza es mala compañera de viaje así que la concentración desde el primer minuto será muy importante para ganar el partido sin problemas. El encuentro se jugará el domingo a las 5 de la tarde en el estadio Francisco Muñoz Pérez. Por su parte el ciudad de Estepona lo tiene complicado en su desplazamiento al campo del Nueva Andalucía. El ciudad es penúltimo mientras que el equipo marbellí está quinto en la clasificación. El partido será el domingo a las 6 y media de la tarde. En cuanto al club deportivo Laurino, segundo clasificado, afrontará un duelo muy interesante contra el Juventud de Torremolinos, tercero, y el San Pedro jugará en el campo del candor colista del grupo.